Grupo de Oro Presenta El que el uso de teléfono celular sea generador de tumores cancerígenos es un mito, aseguró Raúl Leal Cantú, coordinador de servicios de neurociencia del Hospital Civil. Asimismo, confirmó que a pesar de no tener un gran impacto neurológico, sí es causante de adicción. Existen varios mitos en relación al uso del celular, ya desde mediados de los noventas en que el celular se empezó a popularizar, existía un temor o cierta preocupación por el uso excesivo de los celulares, ¿verdad? El hecho de que dijeran que condicionaba ciertas alteraciones a nivel neurológico y el riesgo de padecer tumores cerebrales. Esto se ha vuelto un mito, la realidad ahora se ha comprobado e incluso todavía hay algunos estudios que se están llevando y que ha demostrado que no hay un incremento en la aparición de tumores cerebrales como tal. Las alteraciones a nivel neuronal que ocasiona el uso de este dispositivo es el aislamiento, el cual provoca que los hombres y mujeres al escuchar el timbre del celular, inmediatamente la atención se centre en este, comentó, pudiendo ocasionar accidentes automovilísticos, por ejemplo. Sin embargo, el celular sí crea a nivel neurológico algunas otras alteraciones y de los principales riesgos, aunque parezca que no es un problema neurológico como tal, sí tiene y se investiga el hecho de que, por ejemplo, la gente que va manejando y que escucha el teléfono celular sufre un aislamiento, ¿verdad? No solo es la distracción, sino se aísla y de repente incluso no captamos lo que sucede alrededor cuando estamos hablando, ¿sí? Parece ser que la conexión entre hablar y el escuchar hace que exista una distractibilidad muy importante y perdamos la noción del entorno. Esto es en cuestión de microsegundos, pero sí se ha demostrado que entonces el uso de celular, por ejemplo, cuando alguien va manejando tiene una alta incidencia de accidentes automovilísticos. A nivel psicológico, el uso de este aparato electrónico genera adicción y dependencia, señaló Leal Cantú, pues las aplicaciones que contiene, como juegos e internet, hacen que los dueños de estos creen necesidad por el fácil acceso a redes sociales. Otras situaciones con los celulares que son importantes de considerar son adictivos, ¿verdad? En la actualidad los celulares tienen muchas funciones, desde los juegos que crean una dependencia en los jóvenes y sobre todo en los jóvenes, ¿no? El uso de internet en el celular también se ha vuelto un problema que crea adicción por la facilidad de accesibilidad, ¿verdad? Todo el mundo trae un celular en la mano y puede entrar a internet o a los juegos en cualquier momento. Y esto le crea una adicción, que podemos decir, son adicciones psicológicas al uso de un aparato en un determinado momento, ¿no? Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín.